Bienvenidos y bienvenidas al último episodio de High on Life. Espero que estéis muy bien, espero que estéis disfrutando y espero que os haya gustado la serie. A mí es verdad que es un juego que se me ha atragantado bastante, creo que no me ha gustado tanto como me esperaba. A nivel gráfico ha sido una bomba, pero es verdad que a nivel de gameplay y a nivel de rendimiento sobre todo, creo que deja muchísimo que desea, sobre todo para un título de ese precio, pienso. Recuerda que tienes un montón de series asubidas al canal y recuerda también que esto es un resubido de la plataforma que no puedo nombrar. Un besito y nos vemos durante el vídeo. ¡Disfruten! Así que no mueres, porque no quiero decirle a todos sobre todo tu hentai. ¡Nos no van a dar una mierda! ¡Todos en el espacio aman a hentai! ¡Es genial! ¡Tru! Pues gente, vamos allá para el final. Garmanthus. Líder del cártel G3, el infame criminal que se sienta en el trono del G3, es responsable del genocidio planetario y la esclavización de miles de especies. La recompensa por vencerlo es grande, pero ningún cazador con cerebro piensa que vale la pena. Soy la pierda del gui del día. ¿Y tú? ¿Pero por qué no puedo hacer nada? Ah. Ah, que tengo que hablar con él. Mi niña, muchísima felicidad este. Quiero mucho. Mucho, mucho. Lo he tomado un fotoculo por Instagram. ¿Estás listo para ir? Bueno, entonces. Vas a necesitar, ¡vamos! 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 ¡Tengo esto! ¡Vamos! 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 A ver, la casa esta se va a desmontar. Mira la cara de mierda que tiene el desdúet, ¿eh? Está hecho polvo, ¿eh? ¿Puede no mirarme fijamente todo el rato, tío? Si yo es de los 18, 19 y yo hoy cumplo 20. Te quiero mucho, yo, Wibi, de verdad. Lo sabes, igualmente. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Amiguita que Dios te bendiga! ¡Que aquí viene perfecto! Ya está, ¿eh? Regresa a la tierra. ¡Feliz, feliz en tu día! ¡Vamos! ¡Gracias! ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Intel dice que Garmentuas tiene un skin como armor Pero si puedes hacer esto dentro de él, ¿entendrías que lo haga en un momento? Bueno, vamos a decir que su cuerpo debería ser fácil de mierda ¡Muy bien! ¡Esto va a golpear por bien! ¿Verdad crees que necesitaremos eso? No lo sé, solo no quiero que te muerde ¿Estás feliz ahora? ¿Estás feliz de que te forzcí a admitir que me pongo una mierda? ¡Esto fue como difícil encontrarlo! Gracias, Gene. Sabemos que nos cuidamos de ti también Ok, cool. ¡Muy bien! Buena suerte. ¡Tienes esto! ¡Qué bonito se ven los aliens! ¡Y qué fea se ve ella! Buena suerte. No te daremos a morir en mí. ¡Vamos a esperar para celebrar con ti cuando estés listo! ¡Oh, mierda! ¡Esto es... ¡Esto es horrible! ¡Pero todavía hay tiempo para salvar a la gente! ¡Oh, mierda! ¡Esto es lo que vamos a hacer! ¡Dios, mierda! ¡Es una casa real Tawana! ¡Buenas cosa que tenemos que hacer algo, ¿eh? ¡Madre que me parió! ¡Guau! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Estás tan poderoso! ¡Es realmente impresionante! ¿Todos demás han visto esto? ¡Tienes que ver esto! ¡A tarde de encargarse! ¡A tarde de encargarse! ¡La madre que me parió! ¡Pero están vivos estos! ¡Está ahí! ¡Vale! 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 Vaya fumadón de arma Y encima, como no puede decir otra cosa Dice todo el rato su nombre, tío Buenas tardes, hola Rigo Mira, Rigo está para ti Madre que me parió Sí Madre mía, tú El arma esta, tú Madre mía, tú Loco, es que ni en el final del juego Se van a callar, tío Qué pesadilla, de verdad Es que ni en el final del juego, tío Sabéis el problema De que te pongan a hablar todo el rato Sobre todo en los peores momentos Y es que hablan tan rápido en inglés Y los subtítulos son tan inagibles Es que pese a que yo entienda el puto inglés No me da tiempo a entender lo que están diciendo, tío Porque como siempre es en el peor momento posible ¿Qué? ¿Vale? ¡Gracias por ver el video! Vale Cuidado Yo tenía algún estilo Loco, ni lo he oído Espérate No lo he oído siquiera, imagínate Ahora sí Ahí estamos Loco, no lo he oído Qué pesado es, tío Es que hasta para eso, tío Es que hasta para el final del juego tienen que dar por sac Es increíble Es completamente increíble, o sea, no lo entiendo Esto no lo puedo coger porque hay enemigos aún, ¿no? I'll be honest, I really want you to use my glob shot No lo he oído Toma. Vale, ya está. Qué pesadilla, tío. Es que no se calla, tío. Es que no se calla, tío. Todo el rato, ¿eh? Es que hasta para el final del juego, tío. Qué pesadilla. Esto es para coleccionables, en verdad. Vale. ¡Vamos! Yeah, no the time for chit-chat, Kenny. Oh, come on, you're not still... Mad at you? Look, it's complicated. I'm kind of mad still, yeah. Yes, it's complicated. We all love you, Kenny. It's complicated. Like I said the first time, it's complicated. We had that powerful shared drug experience together. We learned so much about ourselves and working together. Look, Kenny, there's a lot of shit to work through here. We're not going to solve it in one drug trip. Maybe we did, though. You know we're here with you, Kenny. Es que no habla casi el cuchillo, ¿verdad? Y lo agradezco Y por eso, gente, es mi personaje favorito del juego Porque no habla casi Y cuando habla, hace una broma o dos El porta no habla Posiblemente es mi favorito también ¿Verdad? ¿Ahora que lo dices? ¿Ahora que lo dices? Esto es básicamente, gente Es otra cosa para Gente, es una zona final del juego Para que utilicemos todo lo que hemos cogido Durante la aventura ¿Veis? Y ahora aquí vamos a tener que utilizar El creature, ya verás ¿Veis? El boss final está complicado, ¿eh? Ahora veremos A ver ¿Ves? Es que vamos a tener que utilizar a todos Ahora aquí va el primero Eso Hostia, vaya zona de boss final, ¿no? ¡Uf! Vaya zona poco cantosa, ¿no? Se ha cerrado ahí todo Uy, hay vida en el suelo Madre mía La que viene Para nada ese es el sitio Tiene torretas, ¿eh? No va a soltar el discurso ¡Uy, la madre que me parió! ¿Cómo coño supone que tengo que...? Ah, vale ¿Cómo esquivo eso? ¿Cómo coño esquivo esto? ¿Pero cómo coño esquivo eso? ¡Jesús! No puedo entender tu tierra Vamos a matar a ti, garbantulas Con el dash Bueno ¿Puedo? Madre de mi vida ¿Puedes pararlo? Da igual Se los he colado encima, ¿eh? Los tiene encima, ¿eh? Las crías Con el arma de detener el tiempo Me refiero Vale, vale, vale Siguiente try Ya he visto lo que hace Eh, eso lo puedo Es que es... ¿Cómo coño? Eso lo puedo... Le puedo hacer parry a eso Pero no sé muy bien cómo Quiero ver lo que hace primero, ¿vale? ¡Let's do it! Es que estoy muy cerca, tío Mira, 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 loco ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¿Segunda fase? ¿Jack Black? No creo que el Bounty Hunter conoce a estas personas Pero es muy agradable conocerte ¿Entonces qué? ¿No te amas a estos dos? Porque cada humano me ha preguntado que ellos les amaban Sí, todo el mundo nos ama Lo siento, Bounty Hunter Estoy seguro que tus padres todavía están ahí en algún lugar, ¿sabes? Están vivos, puedo sentirlo Bueno, ha matado Jack Black Segunda fase ¡Ay, Dios mío! ¡Que va a tener! ¡Apa! ¡Que me parió! Bueno, pero aquí en tierra La madre que me parió, gente Pero mira eso ¿Cómo esquivo eso, gente? Pero estoy viendo eso Estoy viendo eso ¿Cómo coño esquivo eso? ¿Cómo esquivo eso? Madre que me parió Es que es difícil por absurdo, no por otra cosa Alejándome mucho igual En verdad con Kiritur, si lo hago bien Es que no me da tiempo a alejarme lo suficiente, tío Es que no me da tiempo Es que no me da tiempo No me da tiempo No me da tiempo ¡Estoy la tensión! Me da tiempo Me da tiempo Estoy en la tensión Tengo la tensión Me parece una idea ¡Oh, fantástico! La bomba puede hacer el funcionario Sé una manera de detonar ¡Suscríbete a lo que descubriría, Kenny! Voy a ir a la cara de su a** Y lo detonaré manualmente ¡Oh, eso no es bueno! ¡Kenny! ¿Eso significa...? Sí, lo sé Kenny, no nos vamos a dejar de hacer eso, ¿vale? Hay que tener otra manera ¿Puedes pensar en algo? En realidad, no, no puedo Creo que esto es algo... ¿Puedes ponerlo a todos vosotros? ¡Kenny, podrías morir! ¡Sé, lo sé! ¡Hey, bounty hunter! Métete, métete ya Métete ya, de verdad Métete ya No, no, no ¡Kenny! Sí, sí, no, yo también Venga, métete ahí Que sí No 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 Por todo esto Pero más por la muerte de Kenny Que por Garmantus ¿Qué tal? ¿Qué tal? No hay manera que pudieran sobrevivir eso Qué noble sacrificio Me parece maravilloso No No ¡No! 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 La pesadilla No termina Dale, así termina el juego No sé, gente ¿Qué os ha parecido A mí Es que ya lo he dicho muchas veces Pero es que Es que el juego me ha decepcionado mucho, tío Considero que ya os digo A nivel artístico y gráfico Es una barbaridad Pero es que En todo lo demás Es que flojea tanto, tío Yo os digo A nivel de narrativa Es una mierda Porque La 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 historia es más simple Que el mecanismo mutijo Artísticamente Un pepinaco de este año Bastante increíble Porque Es una pasada Porque todo el diseño artístico El diseño de personajes Todo O sea, me parece que está muy bien Pero es que Si El gameplay fuese mejor Bueno Pero es que no lo es Es que el gameplay Es bastante malo, tío Los controles No corresponden Con lo que está pasando En En pantalla Y esto Me va a soltar el copy Seguramente en YouTube Pero bueno ¿Sabéis? Luego además Que la O sea La capacidad de personalización Que tienen los gráficos Es bastante pobre Bastante Bastante pobre Entonces no sé Yo hay muchas cosas Que cambiaría Desde luego Y el contenido en game No sé cómo será Pero desde luego No tiene que tener Muchas más cosas De nuevo yo os digo Para un juego Que normalmente En su precio completo Son 60 pavos No sé yo No sé yo Me lo he jugado Por el game pass Así que por suerte Solo he gastado 10 Y con esos 10 Voy a jugar varios Entonces No sé Pero ya os digo Si sale el libro de arte Del juego Seguramente me lo compre Porque Ya os digo Lo que más me ha gustado Es Creativamente Como está hecho todo O sea Por la parte del equipo De arte Es increíble Pero es que tío Todo lo demás Estropea tanto El resto de la experiencia Tío Que es que Es horrible Tío Por ese lado Ay señor Estoy viendo las fotos Más que otra cosa Mira con las botellas Y eso es un poco Estirar Estirar un poco El chicle De que sí Que somos Somos muy graciosos Mira que chistes Más negros Somos la hostia Todo el rato Es todo el rato Eso Todo el rato Eso Sabes No, no Ya te digo Ves Ahora Chistes de pedos Ya está Y ahora ¿Qué pasa si ¿Qué pasa si Le voy a seguir jugando? ¿Qué pasa si Holy shit Kid You really Did it Comanchuos Is dead Hell Just so you know Everything's Kind of Just gonna be The same For a bit Moos Takes a while To travel There's still Gonna be G3 guys To fight Everywhere But Good job Seriously Okay Ah Oh You still Can't believe You really Pulled it off I hope That doesn't sound rude I mean You get it Right It was A real long shot A ver You seem like Hero material When we first met Oh You You La recompensa You 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 Tell people I help you Right You 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 . You Si has salvado a la galaxia, probablemente debería retirar el trigger del desastre que usé en tu vestido. Fue un seguro que fallece en caso de que no mire, pero ahora te gusta, así que would be sad if you die. Y también estoy realmente miedo de ti. Seguro que hay gente que están voluntariamente ahí, ahí es donde vas a ir a la web. Ok, nos vemos. Ya está Hay un cofre ahí Llegaré Que hijos de puta Lo tienen calculado Lo tienen calculado No te acuerdas como viajar Ahora, ahora le doy Creo que era con el microondas En verdad, ¿no? Lo tienen calculado El milímetro los cabrones Pero no puedo viajar a Que tengo que hacerlo con esto Anda A ver, vamos a ir aquí A ver si nos A ver si nos da algo este ¿Y esto? Tarjeta para ingresar Al refugio humano Pero nosotros ya Ya habíamos ido ¿Y ahora habrá algo Nuevo en el refugio? ¿Habrá algo nuevo aquí? No voy a poder hacer nada Aquí, ¿no? O sea, ¿la puerta de arriba Se habrá abierto? Vamos a mirar A ver si se ha abierto ¿Se habrá abierto esto o qué? Ah, pues Secuela anunciada Logro secuela anunciada ¿Qué coño es lo que suena? O sea, que no hay No hay nada ¿Dónde coño lleva esto? Mira, está el alcalde ahí Esto es lo que llevamos viendo todo el juego Hostia Ahora la pregunta es, ¿qué hacemos con vosotros? Eres el bautista que se ha manipulado a la G3, ¿correcto? ¡Sí! ¡Al lobby! Bueno, estoy interesado, eres humano. Tengo un interés muy específico en humanos ¿Puedes tener que llevarte abierto y mirarte dentro? ¿Qué está pasando aquí? Oh, mis disculpas, soy el Dr. Gurgiller Quizás has escuchado de mí Estoy seguro que tus amigos de Gatling Estoy responsable por la plaga que rompió su toda la raza Nada personal, por supuesto Simplemente pensé que ellos serían la clave a mi investigación Y cuando no, bueno... ¿Qué me importó? ¿Qué les pasó? ¡Eres un monstruo! ¡Soy un científico! Y voy a ser la primera persona en la existencia Para unlockar los secretos del universo ¿Tú, humano? ¿Sabías que tu especie tiene una estructura de cerebro muy única? ¿Y tienes la mayor opinión sobre lo que significa? No, por supuesto no Esto es oculto, ¿eh? Esto si no subes hasta ahí arriba no lo ves, ¿eh? Y esto no lo vi ¡Nos vamos a dejarlo con esto! ¡Oh, sí, tú sí! Y no puedo permitir que mi trabajo aquí sea comprometido Me golpeé el botón y limpi toda mi data El segundo que detecté tu presencia aquí Buena cosa que ya he obtenido lo que necesito Y como para ti, bueno... He escuché que ya hiciste tu parte Encerrando Garmentuos en el G3 ¡Bien hecho, Bounty Hunter! Estos humanos realmente continúan a impresionarme Por favor, mirad vuestros pasos en el camino Estos experimentos son muy delicados ¡Joder, Dios mío! ¿Qué debemos hacer con todo eso? Supongo que tenemos que esperar por algún tipo de sequel Dice ¡Qué dolor, gente! Una secuela... Me encantan los penejes estos mal hechos, tío Para nada te estoy diciendo que iba a dar una secuela Pero si el propio logro que me han dado es secuela anunciada Y no me van a dar nada por haber descubierto O sea, quiero decir Esto entiendo que no todo el mundo... Yo porque me dio por subir Y vi que había una puerta Cerrada Pero porque... Mira Mira ¡Gracias! A partir de ahora te aplicaremos la ley del hielo, dice. Es decir, que me ignorarán. ¿Vamos a mirar la tienda? ¿Por qué tengo verde aquí? Creo que no va a haber una secuela. Yo no sé si habrán vendido tan bien como para hacer una secuela. Sinceramente. Porque la mayor parte de la gente que he visto opinar del juego opina parecido a lo que opino yo. Es que es lo que os digo, artísticamente es increíble. Es una cosa muy muy chula. Pero es que tiene muchos problemas, tío. Tiene demasiados problemas. Entonces, no sé. ¿Qué? 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 Es que es imbécil, tío. A ver... Esto son mejoras, en plan, que ya no voy a volver a usar. A ver... Con esto llegamos más alto. Con esto podemos utilizar más veces el cáterol. Estas son mejoras. Pero aquí ya, claro, las mejoras que quedan... Esto lo estoy pillando, pero ya os digo que... Esto lo estoy pillando, pero ya os digo que... Esto lo estoy pillando, pero ya os digo que... Es que me puedo pillar todas, o sea... ¡Gracias! Dios mío, me odio dar esta cosa. O sea, me puedo pillar todo. Cortando tu item a la área de bagage, ahora. ¡Oh! Excelente choice. Bueno, todo, casi todo. A ver qué pasa si, por ejemplo, compro esto. A ver, ¿sube más alto ahora? ¿Esto es una puerta? Parecía una puerta. Pues, ya está el juego, gente. O sea, quiero decir, no... No queda mucho más que hacer. Y esto ya lo activé, ¿no? ¿O no? Sí, esto ya lo activé. Pues... Este hombre era lo de los helados. Hey, 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 hey. Uu, 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 uu... ¡Tac duro! ¡Qué Type-Eso preference de ice-cream? Oh, no te viva el mesmo Nature. No contentos notоровamente, ya nos pregunta. ¿Yني lo что? ¿Por qué? H Wars, ¿cuached? Desde que sea el lugar... ...pero, pero... Creo que lo hiciste. Ya, dirías que nunca olvidarte, no es el de eso. ¿Fál? ¿Qué va? Sabes la mano? ¿Quer Ooo? ¿Le hice eso y me olvidé? Dios... ¿Por qué obede así lo que olvidé? ¡Wow! ¡Oh, Dios mío! ¿Estoy perdiendo mi mente? ¿Qué pasa aquí? Siempre me recuerdo los flavors favoritos de la crema de ice cream. Mrs. Jensen. Estrabajo, creo que. ¡Fart! Espero que ese chico esté bien. Estaba teniendo mucho más divertido cuando nos preguntaba sobre el ice cream. ¡Estoy perdiendo! ¿Las le pregunté un par de veces? ¿Estoy preguntando a todos esto? ¿Estoy el hombre louco? Arriba me ponen refugio humano, ¿eh? Está bugueadísimo, tío. ¿Dónde está el Let's Do It? ¿Ya no tengo Let's Do It? Es que son pesados hasta los NPCs, tío. ¿Tú imagínate escribir estas líneas de guión y el actor de voz teniendo que hacer todo esto todo el rato, tío? Brian. Soy Brian, creo. Claro que recuerdo quién soy. I'm the ice cream rememberer guy. I'm the guy who remembers the ice cream. That's what I do. I mean, come on. My brain is not going. My brain is here. And I remember ice cream. Okay. Sorry, I lost myself there. Of course I remember. I remember everything. I remember that guy right there, standing in front of me. His favorite flavor of ice cream. It's like... Like... No, 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 no. I'm still here, I'm still a guy, I still have memories and feelings, of course. The guy who was just in front of me, for example. He, he, he loved... I remember things, no... No, 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 no. I'm still here. I'm still me, I still have memories, I still have feelings. Like the person in front of me right now. The, 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 the... The person who was just in front of me. They love... The things. They love things. And if it were... One of those things was ice cream, they would have it be... A kind they like. Yeah. Yeah, a kind they like. They like ice cream. Yeah, that's good. Okay, I'm still here. Time to get ready to ask somebody else. Okay. Okay, okay. Sorry. Just lost myself a little there. I'm just, I'm just gonna take a minute and think about this. I'm just gonna sit with my thoughts. As scary as they can be. And as fleeting as they become. I will sit with them. Okay. Tiene más líneas de diálogo todavía. Okay. ¿No tiene más líneas? ¿Ya han agotado las 70 líneas Que tiene este colega o como? ¿Sí que? ¿Que las he agotado o que tiene más? ¿Las has agotado? Bien Se ha quedado todo rayado Se ha quedado Vamos, le ha dado un blancazo ¿No tiene ojos? ¿Este tampoco? ¿Tiene ojos, gente? Hostia, claro Ya no está mi casa aquí Ah, no está programado Eso allá abajo Pero loco ¿En serio? Pero tanto costaba Programar Es que... ¿Es que? ¿No importa? Solo vayale a la casa de Jean Zeruthian Bounty hunting emporium Es la casa extraña En el medio de la ciudad de Blim City En el medio de la ciudad de Florida Si una chica extraña Cora a ti Solo cambie por la cara No es importante Jean Zeruthian Bounty hunting emporium Locada en la casa En el medio de la ciudad de Blim City Hola 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 O sea, quiero decir, es que no hay sentido, es renuncio. A ver, vamos a hacer esto y nos vamos, gente, ¿vale? Y ya que le den por culo, ¿vale? Y ya el juego ya... Acabadísimo ya. Hacemos esa interacción y nos vamos. Pero lo que no entiendo es por qué no vuelven a meter la casa ahí. ¿Sabéis? Lo que no sé es por qué no meten la casa otra vez ahí. O sea, es un poco... Aquí creo que tenía una zona para poder hacer eso. O sea, y el contenido en game del juego exactamente cuál es o qué hay que hacer. Porque él decía que podía seguir peleando contra el cártel, pero tampoco me ha dicho mucha cosa. La secuela. ¿Es solo el contenido en game? Madera, tío. Aquí recuerdo que podíamos... Ahí está. Ahí arriba. Buah, sube mucho más rápido el jetpack, ¿eh? Por lo que le hemos metido. Puedo volver a ponerlo. Ah, puedo ponerlos donde yo quiera. Un skatepark. Un skatepark. ¿Qué te dicen? ¿Qué te dicen? ¿Nos lo que tenemos? No te preocupes si no tienes una board. La verdadera board está en tu cabeza. Y, nosotros somos tíns. Bien. Eso es el tíns espíritu. No te preocupes. Selepas de salir y sentir el flow. Y nos vamos a hacer que nos acompañe. Porque eso es lo tíns. Yo soy tíns. Tíns. Yo creo que te crees. Tíns, tíns, tíns. Omo? ¡Gracias! 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 Es un poco anticlimático, pero bueno Con este skatepark Nos vamos Un poquito de pum Siempre viene bien Está guapo los graficis, tío Pues gente, hasta aquí High on Life La verdad Espero que os haya gustado más de lo que me ha gustado a mí Lo cual no sería muy difícil Pero bueno Está bien